¡Suscríbete al canal! Esta noche estamos contigo, Fabio Raúl Gracias a la chica del club de fans, las tarmeñitas Que se vivieron con sus regalos, con sus pancartas Gracias, chicas bonitas ¡Vamos, Fabio Raúl, cantamos! Lina tarma también a quien me abrace yo Solo con tu mirada robaste mi amor ¡Cómo dice, cómo dice! Lina tarma también a quien me abrace yo ¡Que me abrace yo! Solo con tu sonrisa robaste mi amor Días y noches o no pienso No sé qué tiene en mi corazón ¿Qué sucede en mi corazón? Días y noches o no pienso Así, así No sé qué tiene en mi corazón ¡Que le sucede en mi corazóncito! ¿Qué le has hecho para quererte de esta manera? ¡Amor mío! Por favor, mi amigo Fabio Raúl No llores Que el amor es así ¡El amor es así! ¡Vamos! Lina tarma también a quien me abrace yo ¿Qué tendrá sus besos? Solo con tu mirada robaste mi amor ¡Esa vida es hechicera! Lina tarma también a quien me abrace yo ¡Que entregó su amor! Solo con tu sonrisa robaste mi amor ¡Vamos! ¡Vamos! Días y noches o no pienso A no ser qué tiene en mi corazón ¡Vamos! ¡Vamos! Días y noches o no pienso No sé qué tiene en mi corazón ¡Vamos, Fabio Raúl! Enamorado estoy por ti Loco loquito por tu amor No me niegues tu corazón Si no yo muero por tu amor ¡Vamos! Enamorado estoy de ti Loco loquito por tu amor No me niegues tu corazón Si no yo muero por tu amor Cuando el amor más correspondido El corazoncito sube por él Está hecho pedazos Solamente por ella ¡Vamos, Fabio Raúl! Para todas las chicas lindas ¡Yalequima! ¿Dónde está mi gente de Juliaca? ¡Arriba, Puno! ¡Y los cusqueños! ¿Dónde están los cusqueños? ¡Arriba, Cusco! ¡Quillabamba! ¿Dónde están los quillabambinos? ¡Arriba, Urbamba! La gente de Espinar Muchas gracias por venir ¡Síguelo, síguelo! ¡Eso! ¡No ganas! ¡Vamos, chiquita, bonita, platita! ¡Muélvelo, vuélvelo, págalo! Esa cintura, esa cadera, esos sombritos Venía a los palmitos Venía a los palmitos Venía a los palmitos Venía a los palmitos Ven aquí, señor Camarógrafo ¡Tira, tira, 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 tira! De la cintura para arriba, señor ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¡Solteras, solteras, solteras! Las mujeres que nunca se van a casar ¡Levanten los brazos! ¡Solteras, solteras! Así como ella